Ya van de, llegué 10 y cuarto hasta ahora, son un cuarto, cuarto para las 11 ya, no llegué antes, después para las 10, la máquina la para, que está moviendo, que está ahí ya, este que está ahí, dos veces la ha hecho, ese que está ahí, tiene sus dos vueltas acá, se acerca y me dice, este que está ahí, me dice, toma tu tiempo, cógelo despacio, pongo una por una. Y cuando dijo eso la primera vez, se paró la máquina, yo lo arreglaron y lo volvió a hacer, miren, acá dice la máquina, tiene un problema, en el gabinete, una falla, ya, él lo hace un poco, no sé, creo que está con el teléfono ahí, en la mano, y paró la máquina, dos veces, es que, saben que yo tengo tiempo, no, salgo, ahora salgo temprano, cojo mi tiempo, pues, para arreglar mis cosas y salgo con mis cosas, dejo arreglado por allá y vengo por acá, almuerzo temprano, le doy el reporte temprano, y eso no les gusta, el nuevo cambio que ha hecho el señor, porque los nuevos cambios me convienen, ¿no? O sea, ya no tengo nada más problemas por allá del cuarto, ya pueden revisarlo las veces que quieran, ayer entraron a revisar y no encontraron nada, ¿ya? Tampoco limpiaron, no limpiaron, lo dejaron sucio, o sea, como se acumula polvo, no lo limpiaron, no lo limpian, es que como ya no encuentran nada, ya no tienen excusa, ¿no? Y ahora me están demorando con esto de la máquina, que se manobra un rato, y después de 15 minutos vuelve a amarrarse nuevamente, porque lo hacen, ¿no? Por el tiempo que tengo yo para poder hacer el reporte, ir a comer, como mis alimentos y ya, ¿no? Y después voy al cuarto y hago mi trabajo que el señor me está dando, pues, para mí las cosas me están saliendo mucho mejor que antes, ya no tengo el problema que me vengan a visitar, que dicen, oye, que el cuarto, que esto, que el otro, ya no tienen nada de eso. Ahora la cosa es acá afuera, cada vez que salgo, tengo estos problemas, y no permiten que la gente trabaje tampoco, y me aloblan la máquina y así me tienen. Es que las cosas son así, como ahora, este, el señor me habló sobre, eh, como, eh, que va a, este, como se me están borrando, no, pero yo voy a poner, cuando venga el señor, aclarará el asunto de las tinieblas, este señor también está por eso. Miren, todos los días, y así como lo ven, miren. Ya, pero, eh, no se confundan, esta gente ha tomado parte en el gobierno, y no hace nada, solamente mira, ve y se va, ¿ya? Toda la mañana, cuando yo vengo a hacer esto, hace esto. Ahora, lo encontré a José Luis, pues, nada de conversión con él. Pues, cuando yo estuve conversando con Susana, una discusión que tuve sobre, el, el, los documentos, que me estaba hablando del cuarto, le digo, Susana, entrégame mi social y yo me voy. Oye, ya no tienes problema conmigo, entrégame mi social. Anda a hablar con, con Helen, o con, o con el hospital de Jacobi, para que arregle tu asunto. Y yo, no, tú no, mira, ya otra vez vienes con tu locura. Esa misma palabra la repitió José Luis días antes de, de hablar con Susana. Yo le decía a José Luis, de los documentos, le presenté los documentos, le subí por, este, por, por, eh, Messenger. Los documentos. Y José Luis me dijo, ya empiezas con tu locura nuevamente. Esa misma palabra la repitió Susana días después. Ya, y Susana, ahora arreglando este problema que tienen que ver con, con, con Catrina Allen. Ahora, eh, el señor dio mensajes, ¿no? Bueno, Catrina Allen, Susana Tavares, Ana Mayuntupa, José Luis Barrera, es la misma persona. Es el diablo. Y es el, el diablo, ¿por qué? Porque el señor da este, eh, ¿cómo se llama? Eh, mensajes que, para coordinar todo esto. Y esto es lo que me dijo en la mañana, pues, ¿no? Cuando venga el señor, aclarará el asunto de las tinieblas. Ahora, pues, Susana, pues, ¿cómo se le puede decir que me entregué los documentos cuando la voy a sacar a la luz? Pero, cuando dijo el señor, ya no más computadoras, os que, va a ir por ellos. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Por eso que me, me están cerrando el uso, el salir temprano de este asunto, de las botellas, y me tienen amarrado acá. Porque saben que se acerca el día, pues, ¿no? Y, y ahora, ya no es con documentos, ya no es por la computadora. Ahora es por el tiempo que necesito para hacer el trabajo del señor. Bueno, ya lo saqué a José Luis, la conversación que tuve. Y él, pues, en él, pero hay un más. O sea, José Luis, eh, es el tío Germán. Hay una foto que están los dos juntos. Y, este, y es lo que ellos han hecho. Han hecho muchas cosas, pues, raras, ¿no? Y, entre esas cosas, pues, está el dinero también en Perú, también lo están utilizando. ¿No? Porque en Perú, eh, ellos están, están viviendo bien, pues, ¿no? Viven en la Molina, tienen otra apariencia física, pero esto es una realidad. Esto es el entrelazamiento cuántico, que es una verdad. Pero, pues, no se descubre hasta que venga el tiempo, ¿no? Es lo que el señor está haciendo. Y por eso me están demorando acá con la bolsa que tengo yo. Ya se acumularon las señoras. Se acumuló el moreno. La bolsa que tengo yo. Y la máquina fallida que tengo. Y ahora tengo que esperar a que vengan nuevamente a repararla. ¿Qué pasa con la luz? Ahora sí, habían puesto la luz baja. Y este viene con su auto. Viene con su auto y hizo dos bolsas. Y, ah, pues, tengo que estar esperando, ¿no? Malabrar la máquina, pues, porque saben que el tiempo para mí, bueno, lo tengo, pues, ¿no? Ya yo como acá, tranquilo. No tengo problemas. El termino de comer y hago un reporte. Y voy a hacer mi trabajo. O sea, está saliendo todo perfecto, como el señor. Pues, el señor está viendo todo y está viendo mi participación, ¿no? Y yo me acomodo a las condiciones que se me presentan. Si el señor dice, bueno, sin esos problemas, ya, no, más problemas, pues, ¿no? ¿Para qué hacen más problemas? Pero, pues, lo que ha hecho el señor ahora, los resultados se ven mucho mejor, pues, ¿no? Yo no tengo problemas de levantar la voz. Lo quisieron hacer. Cuando se llevaron todo, pues, levantó, me gritaron, me mentaron la madre y metieron todas las cosas para que yo reaccione. Yo no reacciono. Es una persona pensante, ¿no? Porque si yo digo, si tengo millones de dólares y ellos quieren que esto se conduzca a una relación con el seguro médico, por la ley del seguro médico, entonces, por algún motivo quieren enviarme por ahí. Entonces, no tuvo resultados. Yo no grité. Yo no dije nada. Bueno, ¿estás bien? Bueno, voy a hablar con Susana porque se están llevando todos, bueno. No, Susana ha dicho que se lleven todos, pero ¿cómo va a hacer, Susana, que se lleven todos? Y vino Susana y dijo, Rubén, retírate y van a llevarse todos. Se llevaron todos, los cepillos de dientes, la crema dental, el champú, los jabones, cosas útiles. Lo botó toda la basura, desorganizó todo, ¿ya? Porque todo está saliendo bien, está saliendo perfecto. Y ahora me tienen que 500 dólares para que yo me cumple todo lo que yo quiera. Medias, calzoncillos, no me quieren dar nada. Imagínense las leyes, ¿ah? Tomen en cuenta esto porque las reglas que les estoy diciendo tienen que ver con Hebreos 9. Cuando dice bebidas y comidas de diversas evoluciones y ordenanzas de la carne dispuestas hasta la renovación de todas las cosas. Habla de un, de leyes, ¿no? Decretos que son espirituales, no son carnales. Y esto es lo que pasa, pues me retiraron todo. Ahora no quieren, dice, ayer me dijeron, Rubén, nada de comida hasta dentro del cuarto. Porque cada comida que yo como es revelación. O si no, va con ellos y ellos se retiran. Cosas así, es lo que yo veo. Pero lo que el Señor me da es para poner abajo a ellos. Y justamente está yendo por el diablo. El diablo José Luis. Y José Luis estaba buscando, pues, la manera como, como, este, evitar que esto suceda. Miren. Ahora que yo me entere, pues, José Luis es Susana. ¿No? Cosas, cosas raras. Pero voy a ver esto que pasa y les continúo comunicando, ¿no? No, 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 no.